Y que dice que no llegamos Aquí estamos Y la mano Por el romántico Willy Campos ¿Para qué más? Y seguimos recorriendo por todo el Parú Eso Oye Así Canta Canta Con calidad En la mienda de cualquier clase Cípula total de hombres ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En la mienda de cualquier clase Cípula total de hombres Es la pura verdad Donde yo viví trabajando Durante mi juventud Para el sustento de mi familia Futurón de nuestros hijos Acá Donde yo Que he trabajado Durante mi juventud Para el sustento de mi familia Futurón de nuestros hijos Y saludamos Para David Y Ever Guacho Para la empresa Protección y garantía Buena El coronel Percy Dongrin Comandante Luis Bravo Y el teniente Jesús Bravo Miranda Y para todos los agentes De seguridad Oye ¡Qué bonito! Voy por las pilas Le coltí jirica ¡Vamos cantando! Entre frontones Tajos Echen bien ellas Corre riesgo De la vida Y entre frontones Tajos Echen bien ellas Corre riesgo De la vida Con tu etapa Trabajemos Hermanos Mineros Seguridad Seguridad Lo quemo Salte vino Para que nos libres De ser negrote Están bien Con tu etapa Trabajemos Hermanos Mineros Roquemos Salte vino Para que nos libres De ser negrote Están bien Siempre Ñita De mi vida Menos Que lleves A la vida A mejor Nos vamos A mi pueblo Para que bailes A compás De mi arpa Ser reñita De mi vida No Me lleves A la vida A mejor Nos vamos A mi pueblo Para que bailes A compás De mi arpa Eso sí Eso sí Eso sí Vamos a bailar Vamos a gozar Al compás Al compás Del arpa Con el romántico Willy Campos Su linda Su linda Anapa romántica Saludamos A la empresa Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Para los diferentes Empresas Piñeras Del Perú Ahí está Qué bárbaro Qué lindo Toda la gente Bonita La gente Chévere La gente Trabajadora 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 Trabajadora